Y tú eres un amargado, Miguel. Lo que te pasa es que te da rabia ser viejo. ¿Quién amargado? ¿Yo? Para nada, pero a mí me encanta ser viejo. Es una maravilla. Cada día está peor de la cara. Soy Miguel, tu compañero de habitación. Yo me llamo Emilio. Nada, nada, es bien. ¿No es cierto, mentiroso? No intentes confundirme. Muy bien, genial. ¿A qué guardan las drogas con las que nos tienen dopados? Ay, mi hijo, pero qué malo es usted. Ay, mi hijo, pero qué malo es usted.